Ya no hay borregos, ¿a dónde van?, ¿por quién votar?, ya no hay eso. Un aplauso, un aplauso por la politización que hay en nuestro pueblo, eso es lo más importante, es en lo que más hemos avanzado. Si no fuese así, yo estaría en el piso, porque los conservadores no se resignan, se resisten, no aceptan los cambios, todos siguen atacando, un día sí y el otro también, y la gente nos apoya y por eso nos mantenemos. Es otra realidad, ya se están llevando a cabo reacomodos muy importantes, se está cambiando la mentalidad del pueblo, que eso es lo más importante de lograr, lo más difícil también. Siempre digo que hay veces que hay revoluciones y la gente sigue pensando igual. Y ahora, sin una confrontación armada, sin violencia, se está llevando a cabo un cambio de mentalidad, y cuando cambia la mentalidad del pueblo, cambia todo. Entonces, pueden continuar esas prácticas, caciquiles, antidemocráticas, pero no hay que menospreciar al ciudadano, a nadie, ayudarnos en general.